Como parte del programa Repoblación y Aprovechamiento Sustentable de Maguey en el Estado, la Secretaría de Impulso Agropecuario entregará 107 magueyes a productores de la entidad. El director de Agricultura de la Dependencia, José Humberto Vega Vásquez, informó que el objetivo es proporcionar insumos básicos para la producción. De este programa son 268 productores que han solicitado, entonces esos se van a atender y entonces se reparten de a 500 magueyes por persona, entonces es la parte del programa. Y va muy bien subsidiado, cada maguey le está saliendo como 12, 50 aproximadamente pesos por maguey, entonces es muy económico. Vega Vásquez mencionó que también cuentan con el programa de reforestación, a través del cual ofrecen arbolitos a muy bajo costo. Tenemos la parte de la reforestación, pero es para hacer barreras vivas y también protejan el suelo de la erosión eólica. Ahí tenemos, se van a repartir, bueno, se van 249 mil plantas, árboles, que son cedro blanco, es ocote, es piñón y es sabino, son este tipo de variedades. Las y los productores interesados en los programas de la CIA pueden solicitar mayores informes en las oficinas de la dependencia ubicadas en Ex Rancho, La Aguanaja, municipio de Apetatitlán, o comunicarse al 246-46-50900. Para Coracid Noticias, Victoria Flores. Ex Gracias por ver el video.